El día de hoy estamos visitando la barbacoa El Cabrito y estoy con Miriam, quien nos va a decir si ya están listos aquí para atendernos. ¿Cómo estás Miriam? Buenos días, bien, gracias. Listísimos para el servicio que tenemos aquí en el interior del mercado de Buenavista, ofreciendo pues una exquisita barbacoa de borrego y de chivo. Manejamos el consomé, la pata, cabezas, flautas de barbacoa, tortillas hechas a mano y bueno pues aquí los esperamos en esta contingencia. Pues los invitamos a que consumamos local, que nos apoyemos, entre todos los mexicanos podemos salir adelante juntos de todo esto. Oye Miriam, platícanos, ¿qué días podemos encontrarte aquí? El día viernes, sábado y domingo de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Oye y bueno, ante la contingencia no podemos quedarnos aquí consumiendo nuestra barbacoa, pero ¿cómo le podemos hacer? Claro que sí, con mucho gusto tenemos servicio para llevar, ordena y recoge y nuestros números de teléfono pues están el servicio de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Perfecto, bueno pues los números van a aparecer ahí en su pantalla y les recuerdo que estamos ubicados en el Mercado Emiliano Zapata de la Colonia Buenavista, acá en el norte de Cuernavaca. Miriam, ¿por qué es importante seguir consumiendo? ¿Son cuántas familias las que se benefician de trabajar aquí? Aquí son cuatro familias las que trabajamos en barbacoa, el cabrito y bueno es importante que nos apoyemos ya que todos necesitamos pues el alimento, el trabajo, el sustento y no queremos dejar de trabajar. Perfecto, muchas gracias, aquí está esta opción de barbacoa, hagan su pedido y vengan a recogerlo aquí en el Mercado Buenavista. Gracias. Gracias. Gracias.